Cielo claro, cielo azul, donde el Señor va a venir Corazones muy gentiles, debemos hacerlos bellos Corazones dio el Señor, tan blanco y tan bellos Un corazón lleno de fe, esperanza y amor Un corazón que Dios da, con esperanza celestial Bello color, lindo color, en el cielo viviremos El corazón de mi Señor, lo formamos en nosotros Corazones dio el Señor, tan blancos y tan bellos Un corazón lleno de fe, esperanza y amor Un corazón que Dios da, con esperanza celestial Bellos frutos, buenos frutos, le agradan al Señor El gran fruto de mi Señor, lo hacemos todos juntos Corazones dio el Señor, tan blancos y tan bellos Un corazón lleno de fe, esperanza y amor Un corazón que Dios da, con esperanza celestial Un corazón lleno de fe, esperanza y amor Un corazón lleno de fe, esperanza y amor Un corazón lleno de fe, esperanza y amor